La editorial de hoy se titula Medidas Necesarias. El intendente de Necochea, doctor Facundo López, tomó una medida que había anunciado en su momento y la refrendó la semana pasada, rescindir un contrato viciado de irregularidades, el de Semcor Sociedad Anónima. En su gestión como concejal votó en contra de ese convenio que habían defendido como si fuera propio los concejales Ana María Asa, Pablo Agüed y Arturo Rojas, además del intendente interino José Luis Vidal. Los fundamentos de la rescisión del contrato marcan lo que en su momento expresó el hoy intendente y también quien esto escribe a través de varias editoriales. No se aumentó en nada la cobrabilidad, la empresa no cumplió en ningún momento lo estipulado en el convenio y el Consejo Deliberante jamás pidió un informe al respecto. En realidad, los promotores de este convenio sabían desde un principio que no iba a funcionar y quedan muchas dudas el porqué de la vehemencia en aprobarlo, tanto que convocaron a una sesión extraordinaria para tratar este contrato como único tema. Incluso, se realizó un pase de comedia en el recinto del Consejo Deliberante durante una reunión de la Comisión de Economía que presidía la edil Ana Asa. En esa oportunidad, se hizo presente un presunto representante de la empresa Semcor para escuchar las quejas de los concejales. En realidad, no se le exigió ninguna comprobación de lo actuado, no llevó ningún papel que fundamentara alguna acción e incluso no supo indicar cuál era la dirección de la oficina de la empresa que estaba obligada a abrir y culminó aceptando que era su domicilio particular el que figuraba. Mientras que por muchos menos cuestionamientos se ha interrogado como si fuera un juicio a muchos ciudadanos necochenses por parte de los concejales, la amigable charla que se mantuvo con este señor mostraba a las claras que algo no estaba muy claro. Fueron demasiados hechos confusos los que ocurrieron con este convenio. La primera medida fue tomada tal cual se había indicado. Ahora, los pasos a seguir serán profundizar la investigación para conocer qué comunicaciones se realizaron a las firmas que no han abonado la tasa respectiva.